En este lugar voy a hacer una pequeña exposición que tiene que ver también con el propio título, o sea, por qué la longitud de ese título y la referencia por un lado a un posible diálogo y por otro lado a esa desmitologización griega que tendría su paralelismo en la secularización moda. Entonces, andando un poco o desandando el camino de cómo se había realizado la ponencia, la primera cosa que tengo que decir es que hay un pequeño error, que son parágrafos 11 y 12 realmente lo que estaba señalado, no 12, como aparece en la ponencia. Pues tengo que decir que esta ponencia, haciendo un poco una genealogía de lo propio que he escrito, surge al hilo de la cuestión planteada por Nietzsche en relación a la importancia de lo dionisiaco en la cultura griega y lo trágico como un modo de sobrellevar el componente pesimista de la solidaridad trágica. Es decir, aquello a lo que se refirió Óscar que ha decidido en la anterior ponencia como el arte como superación trágica. Es decir, el arte como remedio, como un contravenido al pesimismo. En este camino que me ha llevado a la exposición de la ponencia he contado con las influencias de dos autores. En primer lugar de Peter Slotter y en segundo lugar de George Orwell. Ambos son intérpretes, como todos sabéis, destacados de la obra de Nietzsche. En particular, he contado con la obra de Peter Slotter y el pensador en la escena, el materialismo de Nietzsche. Una obra que ha sido traducida por pretextos en el año 2000. Y por otro lado, con la obra de George Orwell, el nacimiento de la filósofía. Que fue editado en castellano por primera vez en 1936. De la primera obra de Slotter he recogido el concepto de una metamorfosis teatral de las distintas encarnaciones de Nietzsche a lo largo de su pensamiento. Esto ya se puede ver con mayor claridad en palabras de Germán Cana, del cual escribió la introducción a este texto, en la página 15 de su obra. Donde se dice, recurriendo ocasionalmente a categorías psicoanalíticas y teniendo siempre muy presente la duplicidad agónica entre Apolo y Dionisos, es decir, la lucha, oposición, tensión entre ambos, Slotterdick desgrana hábilmente a lo largo de los cinco capítulos de la obra las sucesivas máscaras de Nietzsche, desde su culto al genio, a la máscara del investigador de la antigüedad, del filósofo crítico y científico, jovial, a su disfraz profético Zaratuska, el profeta y moralista. Un abismático recorrido que culmina lo que para Slotterdick supone la escena culminante, el encuentro de Dionisos con Diógenes, en fin, el quimismo como encarnación del lobos y como salvación protectora de los excesos guinesíacos. Es este, por tanto, este camino, a través de las sucesivas máscaras filosóficas de Nietzsche, lo que he tenido en cuenta, además de la idea fundamental sobre la que orbita este libro de Slotterdick, y sobre el que privota también nuestra ponencia, el de ahí, el no, que es la idea de que el nacimiento de la tragedia supone una crítica tanto a la secularización de la sociedad griega como, de manera paralela, o con un cierto paralelismo como despejo, a la presente secularización moderna. De ahí el título, o al menos el segundo epígrafe de la ponencia, después del imposible diálogo de esta serie de personajes, en la que ese imposible diálogo también tendría que ver con esa caracterización dramática de enfrentamiento de distintas posiciones. Por otro lado, del libro de Coyne he retomado a la manera de diálogo establecido entre los personajes filosóficos como encarnaciones de distintas fuerzas, representando tanto a la naturaleza, o lo que pudiera crear de ella en el ser humano, como a la sociedad y al poder políticos, continuando una cierta relación entre teatro y filosofía, que luego aterronemos. Referencia que se hace en el texto de la ponencia en relación al libro Teatron Filosófico de Foucault, donde entresaca una cita, porque no es el sentido del teatro filosófico en que da Foucault, pero sí tiene relación esta cita en particular. Pervertir a Platón, en la leo en la página 3 de la ponencia, en la nota número 4, pervertir a Platón es desplazarse hacia la maldad de los sofistas, hacia los gestos maleducados de los cínicos, hacia los argumentos de los estoicos, hacia las primeras revoloteantes de Pígur. Leamos a Diógenes Laerthi. Precisamente la importancia de Diógenes Laerthi está en poder hablar de estos personajes de los que van a aparecer a lo largo de la ponencia. Entonces es, a través de esta lectura de Sloterdijk y Colli, como llegamos a un cierto Pazos, que podríamos llamar cercano a Deleuze y a Foucault, en cierto sentido, en el sentido de desvelar fundamentalmente qué fuerzas se halla detrás de aquello que Nietzsche concilió y nombró, en el nacimiento de la tragedia, con el nombre de Cor Trágico Griego, que es el Cor Trágico Griego en relación con lo difícil. Y en esa relacente complementariedad entre lo apolíneo y lo ionisieno, entre la música y la filosofía, entre la historia y el toque. De ahí vemos el sentido completo del título de la ponencia. Entonces, Nietzsche, Eurípides, Diógenes, Diógenes el Cínico, aunque representado por el conocimiento que tenía de ello a partir de la lectura de Diógenes Laerthi, es precisamente ese recorrido de la inversión de los valores que se da en la desmitologización que ya Nietzsche denuncia que se está estableciendo en Eurípides y en la obra de Eurípides. Y de ahí la secularización moderna en un efecto espejo con respecto al proceso de secularización como desmitologización que se dio en el teatro. Entonces, como ahí, lo fundamental sería el dispositivo del coro trágico en relación con lo que iniciaba. La cuestión de la condición del coro dentro de la tragedia griega nos conduce al tema de la relación, por tanto, entre lo apolíneo y lo ionisieno. En el coro como voz conjunta de lo que se llamaba la moira, es decir, aquellos que establecían el curso de las vidas humanas, resulta la encarnación del azar y la necesidad, lo que nos lleva a su vez a intentar desentrañar cuáles son las fuerzas que se dan cita en este coro trágico como ocultamiento de aquello a lo que se refirió Fernando Ramperes en su ponencia sobre el velo y la apariencia que ocultan a algo demasiado grande. Es decir, lo que dio como nombre lo un quejónico. Algo que no se puede dar cuenta desde la razón a lo que llama el velo de maya. El velo de maya al que se refería Schopenhauer en el mundo como Montaiguer. Aquello frente a lo cual surgiría el arte como justificación de la existencia dentro del doble juego presente entre lo sublime y lo terrible, como los elementos más ácidos, más altos precisamente de ese juego artístico, de justificación de lo terrible. Es decir, de aquello que concebido en los albores de la humanidad histórica trataba de mostrar a su vez lo indescifrable, el misterio presente entre lo finito y lo infinito, que se haya en la entraña de la existencia aquello incomunicable y que, sin embargo, gobierna el destino de nuestras vidas. A partir de ello, a partir de esta visión hacia eso que pueda representar el coro tráfico, intentamos ver en el nacimiento de la tragedia de qué manera el coro, como esta instancia abierta a la voz de algo que pudiéramos desde lejos, desde muy lejos, más de 2.500 años, una religión tan distante de la griega como el cristianismo, y una mirada clasicista, que en gran parte sigue siendo continuadora de la helenización socrática. Y todo esto ya había sido criticado, es decir, esta helenización socrática de lo clásico, ya había sido criticado con Nietzsche precisamente en esta obra. Al menos, esa instancia clásica de lo griego, desde el historicismo, lo cual, precisamente, esa gran distancia hace imposible ese diálogo paralelo entre lo griego y esa desnitologización de lo griego, y la secularización moderna que está presente en el tiempo contemporáneo. Pues bien, es precisamente desde esta distancia que marca Nietzsche donde queda la cuestión de si pudiéramos, de todos modos, poner en relación a este coro, a este dispositivo histórico que Nietzsche dice como coro trágico, coro trágico griego, ponerlo en relación con el destino de la existencia, con aquello que estaba en la voz del amor. Y como la voz de este coro, es históricamente postergado por el intelectualismo socrático, representado por Euríges, lo cual, precisamente, critica Nietzsche retrospectivamente para abrir dicha crítica a sus contemporáneos, es decir, al historicismo clasicista de su época. Una vez vislumbramos, a partir de esta crítica al clasicismo intelectualista, heredero de lo socrático y la teatralidad clásica, que continúa presente en una forma de psicologismo actual, que sigue postulando la existencia de una conciencia individual e intransferible, nos paramos a observar la importancia que Nietzsche concede a la alianza que establece entre lo apolíneo y lo diomisiano, como aquello que constituye el coro. La relación entre lo que queda del impulso salvaje precivilizado dentro de la sociedad civilizada y lo que hay de forma constituida y que conforma, de manera apolínea, desde el uso de las artes, de la imagen y de la imaginación, a esa fuerza informe presente en el ser humano, que supone ese puro dinamismo vital encarnado en lo bimisiaco. Entonces, desde este punto, tratamos de descubrir qué se esconde tras la apariencia del fauno sileno como la encarnación de esa voz de la humanidad y de esa voz, además, que supone el coro trágico y su sabiduría clínica. ¿Qué pregunta formula acerca del núcleo de la existencia? Y sobre todo, ¿cómo la formula? Es decir, ¿qué fuerzas se concitan en el fauno sileno? ¿Qué es lo que está hablando a través del fauno sileno? ¿Qué voz es la que se oye a través de éste? Después escuchamos cómo esta pregunta es respondida por Midas. Además, es respondida de una manera práctica. Por Midas, que es la encarnación del poder político de la sociedad conformada y constituida desde esas mismas fuerzas, sobre todo apolíneas. Por eso, la continuación lógica de esta cuestión, en qué consiste lo bionisíaco, o como el propio Nietzsche lo expone en el parágrafo 12, que aparece en la página 7 de la ponencia, ¿tiene lo bionisíaco derecho a subsistir? ¿No se lo ha destirpar del suelo griego por la violencia? Sin duda, nos dice el poeta, si ello fuera posible, pero el dios dionisos es demasiado poderoso. Es decir, el poeta, en este caso, es Eurídez. ¿Tiene lo bionisíaco derecho a subsistir? ¿Tras la secularización de la sociedad y la cultura lenística? Es como continuamos esta pregunta nosotros, ¿por qué es lo que quiera por plantear de la pregunta de Midas? Esto era lo que consistía a plantear qué ocurriría al final de esa secularización y esa homogeneización de la sociedad, que ya había sido intelectualizada por Eurípides en el teatro y por Sócrates. Y que ya en la época de Aristóteles, en la sociedad helenística, había sido universalizada, desde los patrones de aquello, desde los patrones, por tanto, de esa intelectualización socrática y Eurípides, hacia allá lo que es el imperio de Alejandro Maníaco. Finalmente, por tanto, como continuación de este enfrentamiento de fuerzas, tendríamos que preguntarnos cuál sería la respuesta a esta cuestión planteada por Sileno sobre la radicalidad de la existencia, por parte de un lejano representante de ese salvajismo del fauno. Recordemos que el fauno Sileno ya es un acompañante de Dionisos, ya no es el dionisismo puramente, sino es una parte que ha sido derivada de ella. Y, en este caso, lo que nos encontramos ya no es ni siquiera un representante de esa sabiduría salvaje, en tanto que un ser natural, intemporal, sino de un ser domesticado, pero siempre dentro de una posición crítica, e incluso desde un cierto sentido del humor. De algo como nos dejó Mariano Rodríguez González su ponencia como el ezos del habitante o ciudadano filosófico del mundo. Un estar en el mundo basado en la tragedia y en el humorismo frente a esa tragedia. Este humorismo, en particular, lo encontramos en Nietzsche, aunque quizás, en este caso, en un Nietzsche maduro, que ya dispone de su propio lenguaje y tiene su propia ideosincrasia. Entonces, nos podemos preguntar, ¿se trata de otra máscara filosófica a la que nos tiene acostumbrado Nietzsche a sus lectores? ¿Cómo aparece? ¿Como Zaratustra? ¿Como un nuevo inmoralista Heráclito? ¿Como Diógenes de Sinope, el 5? Este es el reencuentro con Diógenes, el 5. Como la iluminación de esta pregunta siempre presente en Nietzsche, que dice, ¿Qué es lo dionisíaco? Representado como ese encuentro entre Dionisos y Diógenes, tal y como nos dice Germán Cano, presentando el libro de Escotecí. ¿Por qué incluir el personaje de Diógenes de Sinope, el 5? Cuando no aparece, precisamente, en estos parágrafos del nacimiento de la tragedia, y tampoco es importante en el nacimiento de la tragedia. Pues ciertamente, Diógenes de Sinope no es citado por Nietzsche en el nacimiento de la tragedia. De hecho, es considerado por él en esta época como un esclavo, un continuador de las pármulas moralistas esópicas, es decir, de Soto, que tanto gustaban a Sócrates, pero que en cambio, de forma contradictoria, del modo de esas contradicciones tan típicas, por otro lado, de Nietzsche, tendrá gran importancia en su obra posterior. En la galla ciencia, con el personaje del loco, como examinado precisamente en el cuarto apartado de la ponencia, digresión sobre Diógenes en el último Nietzsche, y además del galla ciencia, en obras posteriores, como el modelo del que partirá, o al menos se asemejará en parte, el propio Zaratustra, como otra encarnación más, la máscara profética y moralista, frente a la moralización intelectualista, socrática y cristiana, que aún va a dos monstruos. Para seguir este recorrido, que he dado así de esta manera, con estas pinceladas, desde el texto de la ponencia, vamos a hacer hincapié en alguno de los hitos que aparecen en la ponencia, tratando de dar un cumplido resumen sobre esta lectura. Pues en primer lugar, presentamos ya finalmente el preámbulo de Nietzsche y Bainer, que habría que analizar esta alianza de la filosofía y la música que propone Nietzsche en este libro, bajo la figura de Bainer y la filosofía de Schopenhauer. ¿Qué es lo que se esconde detrás de ella? Pues esconde su propia filosofía presentada en el nacimiento de la tragedia. Figura de aquel filósofo y de aquel músico que quería ser el propio Nietzsche, como esa naturaleza centálica, es decir, formada de dos naturalezas distintas, pero en tensión y en construcción entre ambas. Esa sería esa naturaleza centálica. Su época histórica, la coincidencia con la guerra franco-prusiana, que suponía el enfrentamiento entre cultur alemana y civilización francesa, y cómo Nietzsche toma partido por esta cultur, que simboliza la música de Bainer y la filosofía pesimista de Schopenhauer. Es decir, la música que retoma, por tanto, a los ancestros míticos germanos, y la filosofía que se retrotrae a la sabiduría del fado. En particular, sobre la relación entre Nietzsche y Bainer, será algo que ahondará mi compañero Javier Torija, cuando tenga que hacer su exposición. Y ahora pasamos al punto 1, Eurípides y de Emisos. Después de hablar sobre la relación, hacer un apunte sobre la relación entre Nietzsche y Bainer, damos cuenta de la mirada de Nietzsche en relación al pasado bien. La figura de Eurípides y su enfrentamiento con Dionisos, sobre todo en las vacancias, donde se contempla una especie de desdoblamiento del autor entre el espíritu del arte, simbolizado en Dionisos, pero como un arte de la visualidad, de la visión, y por otro lado, del personaje trágico de Penté, rey de Temas, que por prohibir el culto a Dionisos, termina muerto por su madre, ya que quiere ver algo que le era prohibido. ¿Qué era eso que era prohibido? Precisamente la naturaleza que muestra de las vacanales, que Dionisos le deja ver, pero que finalmente, al dejar que le vean como estar, viéndoles a los otros, descubre su mirada, descubre cómo son observados los otros por un observador crítico. Este desdoblamiento de Eurípides le lleva a asemejarse a Dionisos, como el artífice de los efectos visuales, de la visualidad propia de las artes escénicas. Es este desdoblamiento que se produce entre el espíritu bionisíaco del teatro, de la música, aunque con unas características, como vemos, profundamente apolíneas. Es decir, el arte de la visualización, el arte de la visibilidad, lo que hace que sea visible, en un determinado contexto, y sea esa visión también, una visión crítica. Y, por otro lado, es ese espectador crítico que es Eurípides, en tanto que crítico de la forma en la que la tragedia clásica, basada en la presencia de Cor, se había desarrollado hasta la época. Es esto lo que se contempla en la tragedia de las vacantes. Y a esto hago referencia a una cita que aparece en la ponencia, en la página 8, que es, al comienzo, en el atardecer de su vida, Eurípides mismo planteó del modo más enérgico a sus contemporáneos, en un mito, la pregunta por el valor o la significación de esta tendencia. Pero, y ahí está la clave, como penteo en las vacantes, ese hechizado insospechadamente por su magia, y en semejante transformación mágica, corre luego a su desigua. Es decir, a su propia muerte. El propio Eurípides, entonces, estaría aquí expresándose desde sí mismo, sería, el que daría lugar a la figura de Dionisios como la figura de la que procede el arte dramático, pero al mismo tiempo daría lugar a su propia mirada crítica, como la mirada de ese penteo que está mirando a los otros que están ahí, como los vacantes. Es decir, la mirada de un pensador crítico que revisa, por así decirlo, el mito y la tragedia guía. Este desdoblamiento imprime un carácter apolíneo a lo bionisiaco, ya que a partir de entonces el teatro, la tragedia, será un arte fundamentalmente visual que da importancia a Dionisios como origen de ella, pero precisamente para eliminar lo que era verdaderamente bionisiaco, es decir, el coro. Además, coloca, y esta es la disposición que hace, quita el coro y coloca en su lugar en el centro a los protagonistas de las tragedias, a los seres, y con ello a las psicologías humanas, como el mismo Eurípides, a sus razones. En una palabra, pone en el centro del teatro, quitando al coro trágico, al intelectualismo socrático que daría lugar a la palabra, que daría lugar a los dramas convencionales. De ahí el que Eurípides fuera tomado más en cuenta en la etapa posterior a su muerte, en una etapa menos acostumbrada ya al dispositivo y a la importancia del coro de la tragedia que en su propia vida, ya que él fue el que realizó esa nueva disposición de la visión crítica. En segundo lugar, Sileno y Mides. Después de ello, estudiamos el coloquio entre Midas, el rey, la figura de autoridad que detenta al poder político y el fauno Sileno como representante de esos sábidos barbudos que ya habían sido medializados por el coro trágico. Es decir, esos sábidos barbudos que en un texto anterior al nacimiento de la tragedia en Nietzsche ya aparece en los textos preparatorios y dice, no es algo así como una travesura en una herboria literaria el que los primeros comienzos del drama multitudes salvajemente escritadas disfrazadas de sátiros y silenos embargurnados los rostros de hollín miño y otros jugos vegetales con coronas de flores en la cabeza anduvieran errantes por campos y bosques. El efecto omnipotente de la primavera que se anuncia de manera tan repentina aumenta aquí también las fuerzas vitales con traves desmesuras que por todas partes surgen estados estáticos visiones y la creencia en la transformación mágica de uno mismo seres que comparten sus estados de ánimo avanzan en grandes grupos por el campo. Es decir, estas precisamente los vacantes o las vacantes de las que había hablado Ulipides en las vacantes. El paso de eso al coro trágico era precisamente lo que distinguía a esas vacanales fundantes o fundamentales o supuestamente originarias del tionisismo con respecto a la tragedia clásica griega. Lo que haría Ulipides sería sustituir al coro trágico que ya era una mediatización de esos sátiros barbudos que estarían en la escena para poner a un personaje principal. Entonces, en este caso Nietzsche al hacer referencia en el cuarto parágrafo en el tercer parágrafo perdón del nacimiento de la tragedia la aparición de Sileno y de la sabiduría de Sileno está dando lugar a esa voz del coro y esa voz de la moira representada en el Fauno Sileno. Fauno Sileno que ya es un acompañante de Dionisos no es el dionisismo es simplemente un acompañante de Dionisos pero es además la sabiduría trágica presente en la naturaleza en lo salvaje de la naturaleza. Entonces, Sileno como representante de estos ácidos barbudos medializados ya por el coro práctico el sentido de estas preguntas y respuestas del coloquio presentado entre Sileno y Miras son lo que nos da medida de la cuestión planteada sobre el sentido de lo dionisiaco y de lo práctico sobre el pesimismo que supone esa meditatio mori es decir esa meditación sobre la muerte que supone en la existencia esa relación del ser humano con la naturaleza y eso es lo que le dice Sileno precisamente a Miras o sea Miras quiere saber qué es lo mejor que le puede pasar y entonces Sileno le responde como fuerza de la naturaleza ¿para qué quiere saber eso? Hijo de la estirte de un día más te valida no saberlo lo mejor que te puede pasar es que no hayas nacido lo segundo mejor es que mueras lo antes posible es decir esta es la sabiduría del Sileno la sabiduría de lo salvaje presente en la naturaleza que le dice al ser humano que es precisamente un ser efímero que es el significado de flor de un día de la estirte de un día de la tierra y por eso este diálogo del Sileno nos conduce al centro de la cuestión acerca del sentido de la existencia es el sentido de la existencia en relación con el conjunto de la naturaleza un pasacelado es la fugacidad de lo efímero lo que corresponde al ser humano en tanto que es lo que dura un día esta es la cuestión abierta por la sabiduría del Faunosil este es el pesimismo presente en la sabiduría del Faunosil y aquí está la respuesta práctica que ofrece Midas que no es una respuesta basada en una en una palabra que dé a Sileno sino es una actitud que es vivir la vida dando sentido a todo lo existente lo que he dicho en la ponencia como como el como aprovecha la vida aprovecha la vida es la fugacidad de lo efímero entonces como aprovecha la vida como da un valor a todo lo existente carpe carpe omnia como dar aprovechar de todo lo existente valorando dándole un precio y por tanto convirtiéndolo en oro convirtiéndolo en algo que tiene un valor simplemente por ser efímero pero ya que todo es efímero y es pasajero y hay que dar valor a todo este valor al alar resulta de un efecto contrario ya que si todo tiene valor si todo resulta equivalente entonces nada tiene ningún sentido y nada tiene en el fondo un valor propio para la existencia por tanto esta actitud práctica de Midas de convertirlo todo en un valor por sí mismo para intentar salir de ese pesimismo ante la existencia por ser el ser humano ser efímero lleva a una actitud pesimista práctica propia del y es este pesimismo el que Nietzsche toma de su maestro Sopenhauer el que Nietzsche pone en relación con la sabiduría del fauno y el que Nietzsche también posteriormente criticará como nihilismo la tres sería la relación entre diógenes y Alejandro posteriormente siguiendo el camino de esta secularización y desmitificación que llevó a Grecia en primer lugar a originar el coro trágico junto con los mitos por parte de Invitides y esa gibri socrática esa esa soberbia de querer llevar su conocimiento crítico al escenario y querer llevar su crítica para poner en el lugar del coro trágico a los individuos como héroes de sus tragedias es decir su impiedad con respecto a lo trágico en segundo lugar a elevar el papel protagonista del pensamiento al intelectualismo socrático al individualismo a ese principio de individuaciones que ya criticaba sobre el jabor y en tercer lugar a establecer una actitud pesimista de meditatio mori ante la vida a partir de la respuesta práctica de la sociedad griega a la sabiduría del fauno sobre la existencia decimos que en este punto cuando ya se han llevado a cabo estas tres rupturas conducimos este diálogo de la secularización griega que hemos llamado desnitologización griega que se presenta diálogo que se presenta entre la naturaleza y el poder humano la figura del rey Penteo frente a Dionisos la figura de Sileno frente a Amidas lo llevamos también precisamente en esa escenario un escenario histórico precisamente en que ya la desmitificación e intelectualización socrática se ha llevado a una completa secularización social y esto es la sociedad helenística la sociedad del imperio macedónico de Alejandro en la cual lo más cercano a la naturaleza salvaje representada por el fauno sileno es como una especie de continuación del fauno sileno pero degradado no es la sabiduría salvaje de la naturaleza sino la sabiduría cínica crítica de un ser humano pero de un hombre mayor que aporta su experiencia se encuentra en el sabio cínico Diógenes de Sinope este Diógenes de Sinope dialoga y por ello enfrenta su visión de la vida con el poder imperial representado por Alejandro Mano fruto también de esa intelectualización moral y de la homogenización que esta intelectualización había realizado y se había realizado en el imperio mancedorico basado en los parámetros de Platón y Aristóteles como continuadores precisamente de ese pensamiento socrático Diógenes de Sinope por ser hijo de su tiempo también es un continuador de lo socrático de hecho el cinismo y las escuelas cínicas se la consideran escuelas socráticas menores pero del mismo modo resulta un antagonista del intelectualismo socrático porque en él se conserva una parte de ese impulso de lo salvaje que es anterior al elemento social apolínico ese mismo impulso atálico que estaba representado en la figura del famoso Hileo y que conservaba aún como acompañante de Dionisos ese elemento dióxico su respuesta al valor de la existencia quiero decir la respuesta de Diógenes el cínico Diógenes de Sinope al valor de la existencia no está en poner un valor equivalente a todo un justiprecio algo que haga equivalente a todas las cosas que convierta en oro a todo lo existido sino en dar valor a aquello que da valor en tanto que en duración a todo lo existente es decir el sol pero no el sol de Platón no el sol como la idea del bien como el bien del contemplador racional del que ya nos hablaban los pitagóricos en su alegoría del certamen que hacía referencia a que hay tres posibilidades de estar en el certamen se puede estar vendiendo cosas en el certamen se puede estar luchando en el certamen o se puede estar como observador del certamen y de estas tres posibilidades era Platón la que observaba y la que ponía a ese espectador crítico como era Eurípides y como era Sócrates no se trata de este bien del contemplador racional no se trata del sol como lo que da esas imágenes de lo ideal sino en lo sensible del sol en su capacidad de dar de donar luz y calor en aquello que nos hace sensibles a todos los seres ante toda experiencia el sol el sol simboliza por tanto el sentir de la propia existencia el gustar de ella el placer de vivir independientemente de nuestra conciencia de la finitud de ésta que era lo que se estaba presente en la sabiduría del favo este es el valor que considero supera el milismo pesimista de ésta militar de homóide de la existencia presente en la sabiduría del favo silenio y en la respuesta práctica que supone dar valor y precio a todo que estaba en la actitud práctica de Minas y ahora iríamos al cuarto apartado que sería la migresión la recreación de Dios que es el cínico en el último Nietzsche en este sentido en el sentido histórico Nietzsche también era un hijo de su tiempo al ponerse a favor a favor ya en el nacimiento de la tragedia de la cultura alemana frente a la civilización francesa cuando escribe este texto que tenemos que recordar que es precisamente en el tiempo que se está dando la guerra franco-clusión y que él además es enfermero en esta guerra pero posteriormente cambiará esta posición estética y también filosófica para dar una mayor importancia a lo mediterráneo al núcleo de lo que Nietzsche el Nietzsche posterior al nacimiento de la tragedia considera lo más cercano al ámbito que dio lugar al griego a esa solución a esa solución de el goce de la existencia frente al pesimismo de la sabiduría del fauno sobre el sentido de la existencia y por tanto a la complementación también entre lo apolíneo y lo bionisíaco entre la filosofía y la música esto como he dicho no sólo supone un cambio de postura estético la sustitución del eje artístico de la música de Bisset por la de Wagner es decir sustituir Wagner por Bisset la centralidad de la filosofía de Voltaire y del espíritu libre por la de el pensamiento de Schopenhauer sino sobre todo en su paz por el posicionamiento radical en relación a la existencia que le lleva desde soportar el mayor peso de la verdad elemento trágico presente en la sabiduría del fauno a llegar a valorar posteriormente la existencia desde un nuevo sol un nuevo sol que para Nietzsche sería el concepto de voluntad de poder una vez caído el sol de ese ideal platónico del contemplador del observador crítico en el ocaso del intelectualismo socrático y del cristianismo posterior asociado es decir a lo que Nietzsche considera la muerte una vez llegada a la muerte de Dios a lo que dice el loco una vez que se ha perdido el sol que ya no tenemos sol donde podemos encontrar verdaderamente un nuevo sol y eso sería precisamente ese instante en el cual Zaratustra y ya diríamos este personaje del loco de Gaya Ciencia toma un cierto parecido de familia como podría decir Vlad podría decir Wittgenstein con respecto a diógenes de Sinope la filosofía de Nietzsche pierde con ello su apresto filo germano y toma una forma universal mediterránea lo bionisíaco se vuelve hacia el sur el encuentro entre bionisos y diógenes tal como dice Germán Cana en su introducción al libro de Sloterdijk consideramos aquí sea consumado y aquí pondría en relación el último texto que hay de la ponencia está en la página 23 del texto número 24 del sol he aprendido esto cuando se hunde él inmensamente rico entonces es cuando derrama oro sobre el mar sacándolo de riquezas inagotables de tal manera que hasta el más pobre de los pescadores rema con remos de oro esto fue en efecto lo que yo vi en otro tiempo y no me sacié de llorar contemplando es decir es este apreciar y el valorar de la vida ese nuevo sol que hace desde esa nueva forma de transvalorar los valores a partir de la voluntad de poder lo que daría ese nuevo sol pero esto y como ya he dicho al principio ya sería otra historia es Nietzsche pero es otro Nietzsche el Nietzsche de la muerte de Dios el Nietzsche de la voluntad de poder el Nietzsche de ese nuevo sol el Nietzsche del goce de la existencia y del instante de la aquí y ahora presente incluso como eterno retorno sería el Nietzsche del que hemos intentado hablar aquí sobre estos parágrafos 11 y 12 del nacimiento de la tragedia del nacimiento de la ciudad